A veces la vida da un giro inesperado de 180 grados y te ves obligado a cambiar tu rutina, te guste o no. Uno de los hábitos más perjudicados es el entrenamiento diario. A lo mejor eres de los que piensan que por parar un tiempo no pasa nada, pero por desgracia sí pasa. Cuando dejas el ciclismo demasiado tiempo, tu condición física y mental retrocede. Hoy en este vídeo queremos analizar cómo afecta a tu estado físico y mental un parón en tus entrenamientos y cuánto tiempo es demasiado. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¿Cuánto tiempo es demasiado? Si has estado entrenando en serio con buenas rutinas de ejercicios, notarás el parón enseguida. Porque cuando haces mucho ejercicio, tu cuerpo se ajusta de muchas maneras, desde tu volumen de sangre hasta tu tasa máxima de consumo de oxígeno. Por eso cuando lo dejas, tu cuerpo capta enseguida la indirecta y considera que ya no necesita esforzarse tanto para conseguir esas capacidades mejoradas. Esto no quiere decir que unos días de descanso sean malos, porque darle a tu cuerpo cierto espacio para sanar y recuperarse es esencial para tu rendimiento. Sin embargo, los expertos señalan que después de unas pocas semanas, tu cuerpo ya se resiente. Para el coach Daryl Benson, dejar la bici más de 10 días afecta a la capacidad de un ciclista de manera significativa. Por eso recomienda seguir lo que llama la regla de los 11, que significa no dejar de entrenar más de 11 días seguidos por el motivo que sea. ¿Qué le sucede a tu cuerpo cuando te detienes? La inactividad física afecta a tu fuerza, tu resistencia, circulación sanguínea e incluso a tu sistema inmunológico. Cómo afecte a cada uno dependerá de tu genética, tu dieta y otros factores. Lo que está claro es que no es bueno para tu salud. Resistencia Para el coach Daryl, este es el aspecto donde más notarás los efectos, porque el ciclismo es sobre todo un deporte de resistencia. Por ejemplo, si estás acostumbrado a pedalear 50 kilómetros y dejas el ciclismo unas semanas, cuando vuelvas a la bicicleta, querrás morirte cuando solo vayas por los 30 kilómetros. Ritmo cardíaco Después de varias semanas fuera de la bici, tu corazón ya no puede bombear sangre tan rápido como antes, por lo que tendrá que trabajar mucho más para estar a la altura. Podrás comprobarlo en tu monitor de frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si antes escalabas una colina a una frecuencia cardíaca de 135, ahora te llevará a unos 150 a completar el mismo recorrido. Capacidad anaeróbica La masa muscular tiende a durar más que la resistencia y es posible que los ciclistas muy en forma no noten muchos cambios en este aspecto después de 3 semanas fuera de la bicicleta. Pero esto no significa que no disminuya tu musculatura. Cuando pasa mucho tiempo, la fuerza de tus piernas baja y cuando retomas tus entrenamientos, las escaladas te duelen más. Peso Esto es lo que más preocupa a la mayoría, algunos más que otros. Incluso quien procura seguir con los entrenamientos en el rodillo durante la cuarentena o las vacaciones, sube de peso, aunque menos porque el rodillo siempre es más fácil que la calle. Flojera Este es uno de los peores efectos de dejar la bici demasiado tiempo, porque un cuerpo en movimiento tiende a querer mantenerse en movimiento, pero un cuerpo en reposo tiende a querer mantenerse en reposo. En otras palabras, cuanto más tiempo permanezcas fuera de la bici, más difícil te resultará volver a ella. Por eso no debes permitir que la vida se interponga en tu compromiso con el ciclismo y una vida saludable. Así que todo lo que puedas hacer para mantener tu cuerpo y tu mente activos es no solo positivo, sino también necesario. Si eres de los que se ha tomado un tiempo lejos del ciclismo por diferentes motivos, ya sabes, coge tu bici y sal ahora mismo a entrenar. No esperes más.